Armando, vaya fraude que nos has montado con la dirección. No, es lo que la gente quiere. No, que no es lo que quiera la gente. Te he dicho, ¿qué once pondrías tú mañana para ganar a Leslavia? Yo te he hecho una pregunta. Yo te he hecho una pregunta y tú me has dicho que ese jugador no está convocado. ¿Quién? Ah, Canales, hombre. Si quieres poner, puedes poner al difunto Pelé. No, 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 pero vamos a ver. Pero tú me has dicho lo que pondría yo. Yo no tengo la culpa de que el entrenador no le convoque. Pero lo puedes poner. Ya, ya le pongo. Lo puedes poner al medio centro del juvenil también. No, no, yo el equipo que tengo ya lo pongo. Ah, pues venga, cántalo, venga. Mira, yo jugaría igual que ellos. Pero no con 3-4-3, sino con un 3-3-1-3. Vamos por orden. 3-3-1-3. Pondría a Vivian. Pero primero portero, Julen. Sí, hombre, eso no cambia. ¿Por qué? Y luego te gusta el cala y pones a Padilla. No, no, no. Pero de momento si no vamos a Vivian. Vivian en la derecha. Una y Núñez en el centro y Julen en la izquierda. Como un central carrilero. En el centro del campo pondría a Galarreta, a Peyo Canales, a Jaureguizar y por delante a Berenguer. Y los delanteros no cambiarían. Niaki Gullas, Martón y Nico Williams. Son 11. Pero 3-3-1-3, ¿has dicho? 3-4-3. Vale. 3-4-3. Vale, poniendo uno más. Lo que pasa es que Berenguer jugaría por delante de Peyo Canales y Jaureguizar con Berenguer se podrían... Se podría... Hay poco de... Peyo Canales no está en la convocatoria. Pero bueno, Jaureguizar y Berenguer... Berenguer defiende mucho. Y luego en el segundo tiempo, si puedes cambiar, sacas a De Marcos, metes a Iguala, a Yuri, ya como decensa, sacas a Nico Serrano y ahí a Ló.